¿Para usted qué es desarrollo sostenible? Para mí desarrollo sostenible es algo que no es sólo bueno para la empresa o para la persona, sino también para el mundo y para la sociedad. Desarrollo sostenible es una noción de desarrollo mucho más amplificada que abarca aspectos de carácter económico, social, fortalecimiento de instituciones, incluso aspectos de carácter ambiental. Para mí el desarrollo sostenible es una visión integral del desarrollo que no solamente toma en cuenta las variables de tipo económica, sino también todo lo que tiene que ver con las variables ambientales y con las variables culturales. El desarrollo sostenible somos nosotros como personas, porque creo que mediante el desarrollo sostenible podemos mejorar ciudades, mejorar países. Es una forma de corregir la ruta que ha tomado la humanidad para el desarrollo, de hacer las cosas mejor, pensando no solamente en el beneficio propio, sino en el beneficio colectivo y en un mejor relacionamiento con la naturaleza. Desarrollo sostenible es las maneras o las formas que nosotros tenemos o hemos obtenido para poder conseguir avanzar como sociedad sin necesidad de hacerle daño a nuestro medio ambiente. ¿Qué acciones haría para favorecer el desarrollo sostenible? Como ciudadana empezar por pequeñas acciones, como reciclar, no dejar basuras y ahorrar agua. Estaría dispuesto a fomentar programas de responsabilidad social. Consumir de manera más responsable y más consciente, pensando en el impacto de todas mis acciones para el futuro. Uso del transporte público. ¿Por qué? Porque nosotros así podemos generar menos emisiones. Pues yo estoy dispuesto a seguir pedaleando y también a seguir trabajando porque la educación sea de verdad una educación que se haga para resolver los retos que nosotros tenemos. Cambiar nuestros estilos de vida, como por ejemplo caminar, andar en bicicleta, optar por transportes públicos masivos. Por ejemplo, también creo que va de parte de la educación que le estemos dando a los niños pequeños. Por ejemplo, podemos decirles cómo utilizar el plástico, cómo hacer un buen manejo de los residuos que pueden reutilizarse. Posteriorizarse. Posteriorizarse.